Bienvenidos a Half-Life Uppling o Half-Life Demo como quieran llamarlo Es un juego que yo jugué de chico y me acordé y por qué no volver a jugar Vamos a darle Lo acabo de descargar y todo Tengo bordes negros a los dos costados porque esto es del 97 creo Por ahí 98 98 será el juego pero no sé capaz que lo habrán creado antes Digo porque al ser una demo Bienvenido al sistema de protección T3 Mark IV Para uso en condiciones de entorno peligroso ¿Y este tío? Ubicaciones en el complejo de una mesa 48 horas después del fallo de condición Después del experimento 28 horas Si éramos Gordon Freeman Esto no sé si tendría algo que ver con la historia Deja de ver alguno Abre el complejo del reactor para que podamos llegar a un sitio Segar a los bien seguros Las puertas no se abrirán a no ser que enviemos un mensaje de todo despejado Pues mandalo ya Me encantaría Pero el bombardeo ha destruido mi transmisor Los cables están cortados Tendremos que orientarlo manualmente Y detecto niveles elevados de radiación a la cúpula del transmisor Solo un idiota entraría ahí ¿Y este tío? Si El traje le protegería Muy bien Voy a bajar el nivel de seguridad del ascensor de acceso al satellite Para que pueda subir a la cúpula Le echaré una mano a través del intercomunicador Como Vale, me quedaré aquí protegiendo la zona Hijo de puta Recuerda Verde Oh 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 Seguro que te alegras de que tenga deseos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vale, ¿por qué no? De todas formas, no quería morir solo. Vale, esperaré aquí y ayudaré a los que vengan. Oh, blanco. ¿Cómo no moriste? ¿Es para aquí o algo? El ratón... Ah. No. ¡Gracias! No. No. ¡Deee Planeta! Vamos a hacer un salto WTF No, 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 no No me acuerdo bien como es la parte Ya me acuerdo de todo ¡No! ¡Listo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No hay señales de actividad enemiga, señor! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ya! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah! ¡Ah, me voy! ¡Ah! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah! ¿Cómo hablaba de una comer el tipo? ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah! ¡Ah, me voy! ¡Ah! ¡Ah, me voy! ¡Ah! ¡Ah, me voy! ¡Ah! 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 Si no me tiene un tipo o algo Vaya, parece que estoy gravemente herido Creo que no, voy a durar mucho más ¡Pare! 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 Y a veces sigue quedando, dejando ahí uno común ¡Pare! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¿Ahi te queda? Vamos a morir por el radio ¿Qué verga? Nada, arriba ¿Ahora no se muere también? Uy, se murió Uy, puta, what the fuck Ahí y todo Mucha bola Mucha bola Mira, ahí va Cargando Guarda Ya, listo, rápido Hago todo Hago un diner ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si, podemos tener Más oportunidades Si formamos En serio Si, esperaré aquí ¿Cómo sabrías? ¿Qué es? No me acuerdo A ver ¿Qué pasa? Se rompe No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es igual ¿Qué pasa? Quedarán bien en mi sala de trofeo Ajá Ahí hay que salir Yo lo pensé en que hubo llegado acá Pero no me acordaba Ahí estoy Y vamos Pertita Y vamos ¿Qué demonios es eso? Hola de vuelta Volvimos ¿En serio? ¿Usted delante? Kurami Ahí está Le estoy retrasando, ¿verdad? Vale, no va a notar que estoy aquí Eh, Gordon Las cosas no pueden ponerse más feas, ¿verdad? Esperaré aquí ¿Tienes más ideas de qué ocurre? De acuerdo, vamos Continuemos ¿Hay alguien ahí? No veo ¡No! ¡No! No sé si deberíamos seguir No tiene buen aspecto No tiene buen aspecto No voy a dar un paso más Con mi inteligencia y su fuerza Haremos un equipo excelente Ahí Entendido Corramos a toda velocidad ¡Para, boludo! ¡No! ¡No! ¡In tu casa! Una pabrieta Ah, entonces así es la historia No voy a seguir adelante A lo abarca, ahí te Energía establecida Al 65% Energía establecida Al 100% Energía establecida Al 25% ¡No, no, no! ¡Ven a morir! ¡Atrás! ¡Ah! 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 ¡Muáyanme, ¡arás! ¡Ah! ¡Muáyanme! ¡Ah! ¡Vamos al siguiente! La vista pico No, 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 no. Requiere datos adicionales. Ahora hay tres confirmes.